del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Torana Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Por lo cual, le solicito al secretario técnico proceda a nombrar listas de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad al artículo 25, numeral 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Suplente del presidente del Comité, Maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, Lic. Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, Lic. Yolanda Denisse Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Lic. Miguel Ángel Caprichano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalaz. Y vocal, Lic. Edelfonso Soltero Toro. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Y vocal, Lic. Edgar Alejandro Flores Rodríguez. No, está. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y vocal, Lic. César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmez, Jalisco y Vocal. Lic. José Godalúpe Pérez Mejía. Presente. Buenos días. Buenos días. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y vocal, Lic. Silvia Yagelín Martín del Campo. Representante del órgano entorno de control, Maestro Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo que se encuentran 10 integrantes, siendo esta la mayoría existiendo coro legal, por lo que se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. 10. 10 de 13. 9, 10. Perfecto. Bien. Bien. Existiendo coro, le pido al señor secretario de lectura a la orden del día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de coro legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. 3. Acto de fallo de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. 4. Licitación Pública Nacional Número LPTJ001-2021 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 4. Licitación Pública Nacional Número LPTJ002-2021 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 4. Asuntos varios. 5. Cita a la siguiente reunión de trabajo. 6. Clausura. Bien. Se aumenta la integración de los integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, por lo cual solicito a los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo y le solicito que levanten su mano y instruyan al Secretario General para que registre e informe el sentido del voto a los integrantes. Por favor. Presidente, le informo que se encuentran con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Perfecto. Continúo con el orden del día, por favor. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, que tiene que ver con el acto de fallo de la licitación pública que se mencionan a continuación, licitación pública nacional número LPTJ001-2021 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, y la licitación pública nacional LPTJ002-2021 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Jalisco. Para llevar a cabo el acto de fallo, se hizo entrega a los integrantes del comité los cuadros comparativos para su análisis correspondiente. De la licitación pública LPTJ001-2021 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, se recibieron las siguientes propuestas. Grupo Nacional Provincial en la parte de propuesta legal sí cumple, en la propuesta de técnica económica no cumple, precios sin IVA 3.877.798.39 y vano aplica dando un total de 3.877.798.39, de la cual en su propuesta técnica y económica no cumple, en el punto 9 que es propuesta económica, referente a la descripción del costo por la expedición de cada póliza y o certificación, señalar el gran total desglosado. La compañía Grupo Nacional Provincial en cantidad pone 1 debiendo describir el número de empleados y la póliza no describe el precio unitario y un total. La falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación. MetLife México, SADCB, en la propuesta legal y administrativa no cumple y en la propuesta técnica y económica no cumple, con un precio sin IVA de 2.248.763, con un total de 2.248.763. El licitante MetLife no se apegó a las bases y no cumple la acreditación legal y técnica en el apartado de las condiciones especiales que integran en su propuesta legal y modificaron el inciso I de gastos funerarios, asimismo eliminaron de las condiciones especiales los números noveno, condiciones impresas y el doceavo, prelación, no cumple con los documentos legales y técnicos señalados en el punto 8, documentos integrales de la proposición, en el inciso G, referente a la designación de un agente de seguros autorizado para asesor externo, apuntando el documento que compruebe la autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar como asesor externo en materia de seguros. Se anexa el link donde se realizó la búsqueda del asesor que manifiestan su propuesta, mismo que no fue localizado. Lo tienen ustedes ahí en el link por si quisieran revisar. No cumple en el punto número 9, propuesta económica, referente a la descripción del costo de la expedición de cada póliza y o certificado señalado en el gran total desglosado. La compañía MESLIFE en cantidad pone 1 debiendo describir el número de empleados y pólizas. No describe un precio unitario y un susto total. En concepto de la propuesta económica, no describe de manera detallada la propuesta técnica. No cumple en el punto 9.1, formato de propuesta económica. El licitante llenará el formato de propuesta económica anexo 7. El licitante podrá presentar los formatos proporcionados en estas bases o elaborar uno similar en papel membretado, debiendo estar debidamente sellados y firmados, respetando el orden incontenido para tal efecto, por lo que la falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación. Seguros Banorte S.A. de Insignia Life, propuesta legal administrativa cumple, propuesta técnica cumple, con un precio sin IVA de 2.484.481.14 y un total de 2.484.481.14. No se cuenta con observaciones. Seguro Banorte no presentó propuestas, por lo cual también queda descalificado. De la licitación L pública... Entonces, tenemos que, poniendo lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especificaciones técnicas establecidas en las bases, es el licitante Insignia Life S.A. de C.B., quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración los integrantes del comité, el fallo a favor de Insignia Life S.A. de C.B. para la licitación pública número 1, L.P.-T.J.-001-2021, para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonal, Jalisco, y en votación económica, se pregunto a ustedes si es de aprobarse. El presidente, le informe a usted que se cuenta con 8 votos a favor, 0 contra y 0 asunción. Entonces, como propuesta, lo que estamos haciendo es el importe de Estadio Nacional, Para adquisición de segura de vida para los servicios públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco, de 2 millones 484 mil 481 pesos con 14 centavos. Secretario, continúe con el siguiente fallo, por favor. Presidente, si me permite. Nada más me gustaría como órgano interno de control solicitarle al secretario técnico, nos haga a favor de circular en el grupo los detalles y el respaldo de las observaciones. De las propuestas, para que quede todo muy claro y transparente y que se conozca, obviamente, cuáles fueron los motivos de la descalificación. Claro que sí, licenciado. Le pido que lo puedan compartir en el grupo de WhatsApp, los documentos de los cuales se hicieron las observaciones correspondientes, para que ustedes lo revisen para su análisis y vean que efectivamente se tuvieron esas observaciones. En este momento se está compartiendo y ya si en el transcurso hay alguna observación, con mucho gusto la aclaramos. Gracias, secretario. Entonces, continúe con el fallo, por favor, secretario. Continuamos con la licitación pública número LPTJ002-21 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno de Tonalá, Jalisco, que se refiere a las siguientes propuestas, los cuales ustedes tienen el cuadro comparativo. Participaron tres empresas, Grupo Nacional Provincial, HDI y Qualitas. Grupo Nacional Provincial, en la propuesta legal y económica cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, precios sin IVA 2.144.892.76, con un IVA de 343.182.84, dando un total de 2.488.75 pesos con 60 centavos. HDI Seguros S.A. de C.B. no presentó propuesta, por lo cual queda descalificado. El participante de Qualitas... Perdón, ¿cuál fue la que comentaste ahorita que no cumple? ¿Qué empresa es? HDI Seguros no presentó propuesta. El problema es que se corta, no se escuchó bien, por eso es que vuelvo a preguntar. Sí, fue HDI, no presentó propuesta. Compró bases, pero no presentó propuesta. Qualitas, compañía de seguros S.A. de C.B., en la propuesta legal y administrativa cumple, en la propuesta técnica y económica cumple, con un precio sin IVA de 2.261.210 pesos y de IVA 361.794 pesos, dando un total de 2.623.3 pesos. Entonces, entiendo nada más que estas dos, o sea, las que tenemos Grupo Nacional Provincial y Qualitas cumplen en ambas al 100%, por decirlo, entonces ya sería únicamente el precio, ¿verdad? Ese es el tema ya nada más del precio. Ok, bien. Bueno, entonces, expuesto lo anterior. Sí, pero, perdón, de hecho, solo, entonces, hay que corregir, solo dos empresas presentaron propuestas. Es correcto. No es que hayan quedado tres, solo dos empresas, la otra compró bases, mas no participó. Correcto. Sí, gracias. Ok. Bien, entonces, expuesto lo anterior, el participante que cumplió con la documentación legal y administrativa y las especializaciones técnicas establecidas en las bases del solicitante Grupo Nacional Provincial, quien se presenta a las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio, por lo cual se somete a su consideración o a su integrante del comité el fallo a favor del Grupo Nacional Provincial para que la licitación pública número LP-TJ-002-2021 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tornada, Jalisco, y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidente, le informe a usted que se cuentan con ocho votos a favor, votos en contra cero y cero abstenciones. Bien, entonces, por lo cual se dictamina como propuesta de ganador haciendo el importe total adjudicado para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tornada, Jalisco, de 2 millones 488 mil 75 pesos con 60 centavos con impuesto al valor agregado. Secretario, continúe con orden del día, por favor. Para dar continuidad al cuarto punto del orden del día, relacionado con asuntos varios, le consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. Presidente, le pido su autorización para poder yo hacer uso de la voz y poderles informar a los integrantes de este comité el proceso de adjudicación directa, que es en que dieron a bien autorizarnos y informarle en qué términos quedó el proceso de adjudicación directa. Adelante, secretario. Perdón, ¿pero eso venía en la orden del día? Es en asuntos varios. No, en asuntos varios. Es en asuntos varios. En asuntos varios, una adjudicación directa, no creo que sea viable. Es un informe. Es el informe. Van a presentar el informe, silenciado. Del arrendamiento puro que se hizo. Ya estuvo probado, ya no sé si el informe. Sí, es único, es precisamente el informe. Ok. Les informo los antecedentes que es la coordinación del Gabinete de Seguridad y Prevención y Servicios de Emergencia Con fecha 3 de noviembre del año 2021, giró un oficio con el CGSPSM-037-2021 a la hacienda municipal solicitando la adquisición de 54 patrullas y dos motobombas. Las primeras para la seguridad pública y las segundas para protección civil y bomberos. Con el fin de disminuir los altos índices de inseguridad que padecemos en las 487 colonias del municipio. Por consiguiente, el Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco, en la primera sesión extraordinaria de fecha 8 de noviembre del año 2021, aprobó por unanimidad la autorización del procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 54 camionetas equipadas como patrullas y dos motobombas. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como en el artículo 74, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. A modo a lo anterior, la Dirección de Recursos Materiales, con fecha 9 de noviembre del año 2021, giró el oficio número DRM-102-2021 a la Hacienda Municipal para solicitar la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa de arrendamiento puro, por lo cual la Hacienda Municipal, con fecha 10 de noviembre del año 2021, giró el oficio número HM-0166-2021, donde informa a la Dirección de Recursos Materiales que existe suficiencia presupuestal para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa. De acuerdo al análisis correspondiente de la investigación de mercado por parte del área requeriente, la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia, y la Dirección de Recursos Materiales, para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa del arrendamiento puro de 54 camionetas tipo patrulla y dos motobombas, se solicitaron cotizaciones de diversos proveedores, de los cuales Financiera Bajío S.A. de C.B. y Arrendadora Cáncar S.A. de C.B. nos respondieron que debido a las condiciones de mercado para prever las unidades solicitadas en los tiempos requeridos originados por la pandemia del COVID-19, lo cual afectó la cadena de suministro del ramo automotriz, quien presenta una escasez de unidades, por lo cual hoy no cuentan con las condiciones para ofrecernos una propuesta económica, en tanto regulariza el abasto de unidades, estimándose que esto sea a partir del segundo trimestre del año 2022, por lo cual se procedió a solicitar cotizaciones de las patrullas y dos motobombas seminuevas, recibiendo la de RIN Automotriz S.A. de C.B., quien nos realizó una propuesta de 40 vehículos PICAT con un costo mensual de $1.254.000 y 10 vehículos tipo sedán con un costo mensual de $302.500.000, sumando la cantidad de $1.805.540.000. Cabe señalar que solo fueron cotizados 50 vehículos y no 54, así como tampoco dos motobombas como lo solicitamos, y se recibió la propuesta de Forza Rendadora Automotriz S.A. de C.B., una propuesta de cuatro camionetas PICAT nuevas, con un costo mensual de $224.598.000 y 40 camionetas PICAT seminuevas, con un costo mensual de $1.189.000 y 10 sedanes medianos seminuevos, con un costo mensual de $287.000.000. Más, sin embargo, nos informan que no cuentan con motobombas, por lo cual se determinó que el proveedor Forza Rendadora Automotriz S.A. de C.B., es quien presentó las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio. Por lo tanto, se adjudicó el contrato de arrendamiento puro de 54 patrullas equipadas el día 01 de diciembre del presente con el proveedor Forza Rendadora Automotriz S.A. de C.B., en el cual se cubrirá una renta mensual de $1.972.693.68, incluyendo el impuesto al valor agregado de IVA por 33 meses, ascendiendo a la cantidad de $65.098.891.84. Dichos vehículos serán entregados a partir del día 15 de diciembre. Los vehículos adquiridos son los siguientes. 4 combinetas Picat marca Rendadora Automotriz S.A. de C.B., de trabajo modelo 2020, motor 5.7 litros, de 8 cilindros, transmisión automática, cabina doble, tracción 4x4 y número de pasajeros 5, combustible gasolina. 40 Picat semi-nuevas marca Ford y Ram. Las Ford son submarca F-150, modelo 2018, motor 5.0 litros, 8 cilindros, transmisión automática, cabina doble, tracción 4x4 y 4x2, número de pasajeros 5, combustible gasolina. Camionetas Ram 2500 S.A. de C.B., modelos 2018 y 2020, 5.7 litros, 8 cilindros, transmisión automática, cabina doble, tracción 4x4 y 4x2, número de pasajeros 5 y combustible gasolina. 10 sedán medianos semi-nuevos marca Dodge, submarca Charger Police, modelo 2018, motor 5.7 litros, 8 cilindros, transmisión automática, cabina 4, cabina doble, tracción 4x2, tracción trasera, número de pasajeros 5 y combustible gasolina. Todos los vehículos cuentan con adaptación y equipamiento tipo patrulla, siendo las siguientes. Protección delantera reforzada, tumbaburros, torreta, luces estroposcópicas, sirena, tonos, gel, wear, arm, auxiliar y prioritario, kit de luces de emergencias extras, bocinas de uso rudo, controlador de sonidos y luces, ganchos de arrastre, pintura y balizamiento conforme a la identidad de queridos por el municipio. Adicionalmente, el equipamiento cuenta con GPS, seguros de cobertura amplia, mantenimiento preventivo y correctivo. En caso de sufrir un percance, el resultado de un siniestro se podrá realizar la sustitución de otro vehículo con iguales especificaciones a las arrendadas. Dicha sustitución se llevará a cabo siempre y cuando los vehículos arrendados ingresen al taller que requiera una reparación mayor de 10 días naturales. El municipio tendrá el derecho de preferencia para el supuesto de que se lleve a cabo la venta de los vehículos arrendados. Y a la vez, en la institución privada denominada Trascender Financiera SAPI, de C-B-D-S-O-F-O-M-E-N-R, nos presentó una propuesta de arrendamiento de dos vehículos de emergencia para combate de incendios y rescate motobombas con las siguientes características. Equipo 1, marca Pierce, submarca TILT-K, modelo 2001, con equipamiento de bombeo Waterhouse de 7,570 litros por minuto a 150 PSI. Equipo reacondicionado al vehículo. Equipo 2, marca E-ONE, modelo 1994, con equipamiento de equipo de extracción TNT, contador industrial SLS 2013, spreader S-100 2006. por lo cual se determinó que el proveedor Trascender Financiera SAPI, de C-B-S-O-F-O-M-E-N-R, es quien presentó las mejores condiciones técnicas y económicas para el municipio. Por lo tanto, se adjudicó el contrato de arrendamiento puro de dos vehículos de emergencia para combate de incendios y rescate motobombas el día 1 de diciembre del presente, con el proveedor Trascender Financiera SAPI de C-B-S-O-F-O-M-E-N-R, en el cual se cubrirá una renta mensual por las dos motobombas de 190 mil pesos, incluyendo el valor, el IVA, el impuesto al valor agregado IVA, por 33 meses, ascendiendo a la cantidad de 6 millones 270 mil pesos, que serán entregados a partir del día 15 de, los vehículos serán entregados a partir del día 15 del presente año. ¿Es cuánto, presidente? Bien, entonces, ¿tiene alguna, si nos interesa el comité, alguna duda respecto a alguna situación que comentar? Sí, si me permiten, yo nada más les pediré que nos compartieran este fallo a nuestros correos, por favor. Sí, claro, por favor. Y segundo, que no, y segundo, que no se vuelva a poner en asuntos varios una adjudicación tan importante como esta, ¿no? Debe estar en la orden del día de la sesión, con un informe de adjudicación, pero no en asuntos varios donde no aparezca el contenido, por favor. Es mi sugerencia. Sí, con mucho gusto les hacemos llegar de, este, por favor al equipo técnico que conforma este comité, háganme el favor de, este, en estos días, hacer llegar a la información que requieren nuestros integrantes. Sí. ¿Alguna otra duda, comentar, este, al respecto? ¿No? Sí, si lo tienes listo el informe, a mí me gustaría, este, si lo pueda tener hoy mismo, yo pasaría a poder recogerlo, o me lo puedes enviar, de favor, de favor. Y, este, yo creo que, por la premura de la seguridad que vivimos en Tonalá, yo, en lo personal, compañeros, creo que, dada la circunstancia, fue la mejor decisión, pero sí, como hubo con la idea, de que, que lo hubiese puesto en la orden del día, para no quedar ninguna, ninguna, este, pues, duda al respecto, ¿no? Yo sí creo que necesitábamos esas patrullas en Tonalá, para mejorar la seguridad, porque estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Sí, Entonces, si las tienen, por favor, sí me gustaría tenerlas, compañeros, gracias. Sí, este, bajo esa, bajo esa, este, premisa, como les comento, les instruyo al equipo técnico del comité, que seamos, este, cuidadosos con ese tema, ¿no? Por favor, este, y bueno, entonces, para el desahogo del quinto punto de la orden del día, les informo que la siguiente orden de trabajo del comité, será notificada previamente, por correo electrónico, a los integrantes del comité, y siguiendo con el siguiente punto de la orden del día, se procede a realizar la exposura, por lo cual, perdón, me ve, estaba leyendo, pero bueno, puedo ser secretario, ¿verdad? por lo cual, y después de lo anterior, procedo a la clausura de la cuarta sesión, o extraordinaria, del comité de compras gubernamentales, enajenaciones, y contratación de servicios de Tornal Jalisco, siendo las, 10 con 40 minutos del día, de hoy, viernes 10 de diciembre del año 2021, muchas gracias a todos por su presencia, muy amables, les mando un fuerte abrazo, hasta luego, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días,